La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Virkin, hizo un análisis de lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados cuando se intentó expulsar de la misma a Debido. Y aunque la votación terminó con 138 votos a favor de la expulsión, no se pudo alcanzar los dos tercios necesarios para proceder. Recordemos que 95 diputados votaron a favor de mantener a Debido en su banca, cuatro de ellos oficialistas tucumanos. Mire, creo que era lo que correspondía, creo que la justicia es la que tiene que resolver quién es culpable y quién no, y hay que esperar que eso lo resuelva. Así como hay otros funcionarios que también están procesados de todos los partidos políticos, incluido el presidente, creo que no se puede opinar, que es lo que yo dije una vez en el Senado referido a una imputación que me hiciera otra senadora, no se puede estar todo el tiempo opinando si alguien es delincuente mientras no se demuestre que eso ocurra. Entonces hay que esperar, hay que esperar que resuelva la justicia sobre los juicios que tiene y que además tiene de los propios y extraños, él y muchos otros diputados. Así que me parece que la elección ha demostrado eso. Si se quiere utilizar para la campaña electoral, bueno, se utiliza para la campaña electoral, pero no es más que eso. ¿Usted cree que es una maniobra electoral? Yo creo que lo han utilizado, mire, estamos en receso, el Senado y diputados están en receso y sin embargo han utilizado el receso para hacer el juicio a un miembro de diputados. Es muy raro que el receso de las cámaras se funcione para algo, salvo para una urgencia, o sea, guerra, pero esto no necesitaba adelantar dos semanas una decisión que por otro lado formaba par, sí necesitaba para antes del 13 de agosto. Eso sí, pero no para resolver para otra cuestión.